Hacer un regalo original para alguien especial puede ser todo un reto. Encima, si esa persona especial es tu padre o un abuelo, ese reto es doble, ¿verdad? Pues bien, quiero enseñaros algunas ideas que os pueden ayudar para hacer regalos chulos, chulos, chulos en el Día del Padre. Primero voy a empezar con los más peque. El mejor regalo, sin duda, para que un peque haga a su padre, ya sea un papá primerizo o un papá con experiencia, es un libro. ¿Por qué no uno de los maravillosos libros infantiles ilustrados que hay para niños o para que padres y niños compartan un momento único? Como este que está lleno de solapas, chulísimo, donde los animales y sus crías juegan a muchas, muchas cosas. O este donde un nieto y su abuelo hacen un paseo por el parque precioso. Pero hay muchas más opciones, por ejemplo, tenemos uno de padres con superpoderes, uno de papás tatuados. O por qué no, regalarle un libro personalizado, con fotos, dibujos, frases, seguro que este, tanto para padres como para abuelos, se convierte en el regalo más, más, más perfecto para tu papi. Pero, en cambio, si tu padre es un poco más friki, ¿por qué no le regalas una camiseta de su superhéroe favorito? ¿Una taza, un delantal, unas zapatillas de casa o el disco del último grupo que siempre, siempre, siempre está hablando de él? ¿O por qué no una peli? O mejor, un Funko, ¿por qué no le regala el Funko de su personaje de serie favorita? Bueno, pues como veis, hay muchísimas opciones para regalar en el día del padre. Y si vuestro padre es muy goloso, las chocolatinas de Wonderful son una opción perfecta. Bueno, pues espero que os hayan ayudado todas estas recomendaciones y os veo pronto. Adiós. Adiós.